Hola amigos, ¿qué tal? Me encuentro aquí en San José Tláhuac, aquí me encuentro en la iglesia de aquí de San José Tláhuac y ahorita estamos aquí observando cómo van a aventar unos cohetes porque acaba de ser la fiesta patronal de aquí de San José Tláhuac, pero no festejaron como debe de ser por lo de la pandemia. Entonces ellos, en honor al santo de aquí de San José Tláhuac, que están aventando cohetes. Voy a... Venimos aquí a visitar un ratito aquí lo que es San José Tláhuac. Miren amigos, están acomodando los señores, los cohetes, en esa base. Los están acomodando ahí en esa base y ahorita le van a poner un... le van a prender cerillo. Aquí está la iglesia de San José Tláhuac, muy bonita la iglesia. Disculpe, disculpe, ¿qué están festejando? La fiesta de San Pedro. Ah, la fiesta de San Pedro, ah, ok. Del pueblo. Del pueblo de aquí, ah. Sí, sí, estoy grabando para el video. Gracias, señor. Ahora te la van a poner este... van a prender. Es una emoción muy bonita, amigos, estar aquí observando este momento de las... Ya te las van a prender, quiero que vean. A mí me emociona mucho todo esto, me encanta porque se siente una adrenalina muy bonita. Ahí va el señor, miren, ya le va a prender, ya va a prender un cuete y... ¿Qué tal, amigos, eh? Qué bonito, es una emoción muy bonita la que se siente. Aquí está la iglesia de San Pedro Apóstol. Es el patrón de aquí, de la iglesia de San José Tláhuac. Es el patrón de aquí, de la iglesia de San José Tláhuac. ¿Qué tal, amigos, eh? Muy bonito este... Muy bonito este... Este pueblo de San José Tláhuac, con sus tradiciones muy bonitas. Este año y el pasado no lo pudieron festejar, como se debe por lo de la pandemia. Entonces, este... Pues ellos acostumbran aquí a aventar este cuetes, en honor al patrón de aquí, de San José Tláhuac. Y van a poner más cuetes. Van a poner más cuetes. El señor, miren. Lo voy a entrevistar, a ver si me da permiso, eh. Lo voy a... El video lo voy a subir así en vivo. A lo que me diga el señor, lo voy a subir. Señor, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Es un favorzote, este... Mire, lo que pasa es que le quería preguntar, ¿qué es lo que festejan aquí? ¿Qué están festejando? Ayer fue la fiesta del San Mateo, de San Pedro Tláhuac, el nuevo patrón de todo el pueblo. Ah, ok. Ajá. Y ya hoy en las notocas le va de San Mateo, los demás. Ajá. Ajá, sí. Para no se cuesta nomás, es lo que hace, es pura, puro de... ¿cómo se llama? Delicioso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, sí, amigos, como ya pueden escuchar aquí al señor. Y esta base que usted pone es para los cuetes, ¿verdad? Tiene su... Se llama abanico. Ah, se llama abanico. Ajá. Para poner los cuetes, para poner... Sí, señor, muchas gracias. Sí, para no estar echando uno por uno. Sí, y una vez de Jalón avientan varios con esta base, que se llama abanico. Abanico. Ah, ok, mire. Gracias, señor. Muy amable usted por contestarme mis preguntas. Gracias, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuál es su nombre, señor? José Juan Martínez. Ah, miren, aquí tuvimos el gusto de platicar con José Juan Martínez. Muy amable el señor, amigos. Nos está aquí... Nos dio permiso, ¿verdad, señor? De ver cómo... Cómo está colocando los cuetes aquí en el abanico. Se llama abanico. Miren, como pueden ver, aquí el señor las acomoda. Como dicen, siempre van afuera para que se haga el contacto con el alimento. Ajá. Ah, ok. Aquí, amigos, así van acomodados. Miren. Dice el señor que más práctica esta base, que se llama abanico, para que no avienten de uno en uno. Entonces los acomodan aquí, en esta basecita. En esta basecita que está aquí. Ellos los acomodan. Y ya, este, con un cerillas, una más prende todos de un jalón. Aquí estamos, amigos, en la coseta del agua. Muchas gracias, señor. Que tenga bonito día. Gracias. Amigos, ¿qué tal? Pues aquí el señor muy amable. Nos dio, este... Nos dejó que lo grabáramos un ratito. Muy amable el señor. Ahí está, amigos. Me da mucho gusto mandarles otro video. Y qué mejor video que este. Me gusta mucho este tipo de lugares. Visita los pueblitos. Y, este, deseándoles a ustedes un bonito día. Dios los bendiga. Muchas gracias a las personas que ven mis videos. Y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Bye.